Este video contiene muchos, bastantes spoilers Ryomei Tsukuna es presentado desde el inicio de Jujutsu Kaisen como el rey de las maldiciones La maldición definitiva, el más poderoso enemigo de la humanidad y cosas por el estilo E incluso se piensa que es el único capaz de hacerle frente a Goyo Satoru Y en los siguientes minutos entendemos el porqué de esto De forma resumida, se menciona que hace más de mil años Tsukuna fue un hechicero humano que había matado a muchos de los hechiceros de la época dorada del Jujutsu Sin embargo, pese a esa explicación tan explícita También se deja entendido que Tsukuna jamás fue tan temido como lo es Goyo en la actualidad Es decir, si fue alguien que infligió bastante miedo en la sociedad y el mundo del Jujutsu Pero algunos no tenían miedo de hacerle frente Ya que tal parece que la publicidad de Tsukuna no era muy buena en aquel entonces Sin embargo, aquellos que osaban pelear con él En la mayoría de los casos, terminaban pagando con su vida Aún así, Tsukuna fue un usuario maldito conocido como una calamidad natural Lo que indica que su nivel de amenaza no implicaba la destrucción del mundo o algo por el estilo Pero sea como sea, no hay duda de que la gente le tenía mucho miedo Es decir, incluso antes de que el mismo se volviese un objeto maldito Hasta el momento no se ha hecho mención de alguna novia, esposa o familia de Tsukuna en aquel entonces Bueno, si está la linda Yoruzu, pero ella solo estaba obsesionada con él Hasta el punto de querer casarse y ser la única en tener la oportunidad de acabar con su vida Pero digamos que Tsukuna estaba enfocado en algo más También estuvo Uraume, pero ella fue algo así como una camarada o sirviente de Tsukuna hace mil años Tsukuna continuó haciéndose más y más fuerte Al punto de que nadie tenía el poder de hacerle frente uno a uno Y es por esto que en un último intento de acabar con él, los demás hechiceros habían dado todo para vencerlo Hasta que luego de numerosas caídas, ellos finalmente lo consiguen Y justo después de su muerte, se volvió un espíritu maldito Pero su maldición fue demasiado fuerte como para que ellos pudiesen extinguir su cuerpo completamente Y es debido a esto que se conoce como el rey de las maldiciones Por lo tanto, siendo incapaces de exorcizarlo por completo Tsukuna fue sellado en sus 20 dedos indestructibles Los que entonces habían sido conservados sincera para tumbas Con la esperanza de que se mantuviesen ahí durante toda la eternidad Pero ya sabemos que ese no es el caso Desde su vida como humano, Tsukuna siempre había sido egoísta, despiadado, inmoral y excepcionalmente sádico Destacándose bastante en esta última Mil años después, uno de los dedos de Tsukuna estaba guardado en una caja del Instituto Tsukisawa El club de ocultismo del Instituto había sacado el dedo de Tsukuna de la caja Y estaba intentando quitarle el sello que tenía colocado Y una vez que habían quitado el sello del dedo Algunos espíritus malditos que el dedo había traído Atacaron a los miembros del club Más adelante cuando Yuji y Megumi acuden a su auxilio Yuji termina comiéndose el dedo para pelear con los espíritus malditos Y como ya sabes, esto provoca que Tsukuna se encarne en Yuji Lo cual lo entusiasma bastante Cuando Tsukuna tomó posesión de su cuerpo Él hizo un comentario en el que insinuaba la matanza de mujeres y niños Y los comparaba con gusanos que se arrastraban por el suelo Sin embargo, debido a la fuerza de voluntad de Yuji Cuando Tsukuna planea comenzar una matanza Él lo detiene Diciéndole a Tsukuna que le devuelva su cuerpo Lo cual lo sorprende bastante Y se cuestiona por qué es capaz de resistirse el control tan fácilmente Pero además de Yuji Esto también se debe a que un solo dedo contiene una mínima parte del poder de Tsukuna Lo que básicamente significa que a mayor cantidad de dedos Más alta la posibilidad de que Tsukuna tome control total del cuerpo Pero aún así, cuando Tsukuna tiene control Debido a su inmenso poder Pocas veces se preocupa por las consecuencias de sus actos Incluso si estos actos afectan el cuerpo de Yuji Bueno, eso no necesita explicación Porque ya vimos cómo técnicamente lo mató Pero incluso después de que revive Él constantemente se burla e insulta a Yuji Llamándolo mocoso O incluso riendose o disfrutando la desesperación de Yuji En múltiples ocasiones Y cuando cae en un oponente que Tsukuna entiende que es inferior Como Choso, por ejemplo Tsukuna es incluso menos tolerante con Yuji Presionándole su incapacidad de vencer a alguien tan insignificante Al igual que Goyo A quien aparentemente se le considera el oponente definitivo de Tsukuna Tsukuna es consciente de su inmenso poder Y no le molesta hacer uso de él Exhibiéndose bastante arrogante y petulante al momento que lo utiliza Pero utilizando a Yuji sin alguna condescendencia Y haciendo gala incisiva de su superioridad Pero esto no es solo con Yuji Tsukuna es muy despectivo con sus oponentes Y pocas veces los toma en serio Llegando a declarar explícitamente que mataría a Satoru Goyo Diciéndoselo en su cara Sin embargo Tsukuna sabe quién es y qué representa a Goyo Así que ciertamente declaraciones como estas pueden sonar un poco tontas o exageradas Aún así, estas características no deben confundirse con la estupidez Ya que Tsukuna es demasiado inteligente y manipulador Y es así como tomó el cuerpo de Yuji como rehén Arrancándole el corazón Y obligándolo a hacer un voto vinculante Él también ha exhibido la capacidad de reconocer y alabar a sus oponentes Como se ve en el hecho de que antes de matar a Yogo Tsukuna reconoce su fuerza Pese que había dominado por completo la pelea Y terminó diciéndole a Yogo que debería estar orgulloso de sí mismo Y ya que lo mencioné Veamos rápidamente qué es el voto vinculante que Tsukuna hizo con Yuji Luego de que Yuji estaba muerto Tsukuna accedió a revivirlo nuevamente con dos condiciones Una es que Yuji permitiría que Tsukuna se apodere de su cuerpo durante un minuto completo Cuando alentonase su encadenamiento Y la segunda es que se olvidaría del acuerdo Obviamente, al inicio Yuji se opuso al voto vinculante Haciendo prometer a Tsukuna que no haría daño Ni mataría a nadie durante ese minuto Yuji siguió estando en desacuerdo con los términos Y en su lugar, entabló una batalla con Tsukuna En la que permitiría que el acuerdo se lleve a cabo si él perdía Obviamente Tsukuna venció a Yuji sin esfuerzo Obligándolo a aceptar el voto vinculante Que dicho de forma simple No es más que aceptar condiciones que involucran y ponen en el juego el bienestar Forma de pensar y acciones de quienes se ven envueltos en ellas Estando en el cuerpo de Yuji, Tsukuna nos deja ver parte de su poder Y de lo que es capaz Vimos que se hace cargo de Migumi y algunos chiquikamis con bastante facilidad Pero en su enfrentamiento con Goyo quedó bastante corto Luego de que Tsukuna le había advertido a Mahito que no tocase su elma Poco después, cuando Yuji está accediendo a su dominio para ayudar a Nanami Mahito hace caso omiso de esta advertencia Lo que provoca que Tsukuna lo ataque violentamente Dejándolo seriamente herido Dándole más fuerza al título que Tsukuna ostenta desde ese momento Porque como vemos más adelante en la historia Mahito ciertamente no es una maldición que se deba tomar ligeramente Pese la actitud relajada que exhibe al inicio de la serie Porque sus habilidades y al alcance de su poder Son de un nivel inimaginable Según la historia continúa desarrollándose Específicamente durante el incidente de Shibuya Tsukuna alcanza un nuevo nivel de su poder Estando en posesión del cuerpo de Yuji Y eso sucede justo después de que Yuji cae abatido a manos de Chozo Nanako y Mimiko se acercan a Yuji Y le dan un dedo de Tsukuna Forzando a que se lo coma Con la esperanza de que Tsukuna despierte Y les ayude a matar al impostor Que se ha apoderado del cuerpo de Geto Luego aparece Yogo quien las asusta Y hace que ellas se alejen Él entonces le da 10 dedos de Tsukuna a Yuji Con los cuales suma un total de 15 dedos ingeridos En tanto Yogo contiene los dedos en torno al cuello de Yuji Tsukuna toma el control Exigiendo a Yogo que se los quite Él les dice a los 3 que se arrodillen ante él Y corta la parte superior de la cabeza de Yogo Cuando este solo se arrodille en un pie Tsukuna pregunta a Nanako y a Mimiko Que quieren que le haga por ellas Dándoles un dedo de tiempo Ellas le piden que mate al impostor Que posee el cuerpo de Geto Pero él solo las mata despiadadamente Como solo él lo sabe hacer Ya que no acepta que nadie esté mandándolo Tsukuna entonces pelea con Yogo Y lo humilla completamente E incluso termina matándolo Él luego siente que Megumi ha invocado un poderoso Shikigami Y llega rápidamente donde este Shikigami está Y salva a Haruta Que se estaba enfrentando a Megumi Tsukuna se da cuenta de la situación Y piensa que fue una buena idea que lo salvase Ya que su muerte resultaría en la muerte de Megumi también Tsukuna sana a Megumi Y le dice que no muera todavía Ya que hay algo que él necesita que Megumi haga Él luego piensa en cómo vencer al Shikigami Mahoraga El más fuerte de todos Tsukuna se da cuenta de que su espada es capaz de exorcizar cualquier espíritu Ya que utiliza energía positiva Además de que Mahoraga es capaz de ver sus técnicas Este último ataca Tsukuna Quien intenta bloquear Pero sale volando debido al impacto del ataque Él ataca de nuevo Pero Tsukuna esquiva y termina hiriendo a Mahoraga Él se cura nuevamente Y Tsukuna finalmente reduce la habilidad de Mahoraga La cual es adaptarse a todos y cada uno de los fenómenos Y es así como Tsukuna entonces activa su dominio santuario malévolo Y utiliza su efecto corte En tanto esto sucede Tsukuna también piensa en cómo utilizar su habilidad para vencer a este Shikigami Porque el efecto corte no es totalmente efectivo en él Y es entonces cuando él empieza a sanarse Que Tsukuna utiliza una habilidad distinta Con la cual finalmente lo vence De modo que hasta este momento Ni siquiera el Shikigami más fuerte ha sido un oponente digno para Tsukuna Y aunque tampoco se puede negar que si presentó cierta dificultad La realidad es que Tsukuna no se inmutó demasiado Exhibiendo un dominio bastante imponente Y no olvidemos que él aún no cuenta con todo su poder Mucho más adelante durante el juego del sacrificio Debido a unas condiciones que se presentan que por el momento no necesitan demasiado detalle Yuji va corriendo junto a una chica que se hace llamar Ángel La cual posee la habilidad especial de anular técnicas malditas Y puede ayudar a deshacer el sello de Goyo Dije que no daría detalles Pero eso es importante El punto es que antes de que todos puedan reaccionar Tsukuna activa su voto vinculante con Yuji Con eso dándole el control total de su cuerpo Con la vigente condición de no hacerle daño a nadie durante un minuto completo Tsukuna rápidamente deja inconsciente a Ángel Y apostándole todo a su siguiente movimiento Él le arranca un dedo a Yuji Y dándose cuenta que tuvo éxito Tsukuna se ríe maniacamente porque Yuji no tomó en cuenta que cuando puso la condición de no hacerle daño a nadie Él no se incluyó a sí mismo Y con eso a su favor Antes de que Megumi pueda reaccionar Tsukuna lo toma desprevenido Y le mete el dedo de Yuji a la fuerza por la boca Transfiriendo su conciencia a Megumi Y con eso consiguiendo lo que había anhelado desde el inicio de la serie El control del cuerpo de Megumi Y consiguientemente accediendo a la técnica de las 10 sombras Que es un paso más para su aparente enfrentamiento definitivo con Goyo Pero antes de eso Estando en posesión del cuerpo de Megumi Tsukuna no se hace esperar Y de inmediato se encarga de Yuji Ángel Con relativa facilidad Lo que nos dice que pese a que recientemente lo había obtenido Él ya se estaba acostumbrando al cuerpo de Megumi Ni siquiera Yuji y Magi con sus ataques combinados Fueron capaces de detener a Tsukuna No antes de que Uraumi aparezca Y los detenga con su ataque gélido Tsukuna llega a un punto que se le hace bastante fácil utilizar las habilidades de Megumi E incluso luce como que las lleva a un nivel más alto Utilizándolas con tanta ligereza y facilidad que parece falso Intercambiando animales en cuestión de segundos Además de que lleva el aro que Mahoraga llevaba encima de él durante su batalla Lo que potencia aún más su poder en batalla Porque básicamente Tsukuna ha invocado sus habilidades para utilizarlas Mediante el cuerpo de Megumi Sin la necesidad de invocar completamente a Mahoraga Pero sí puede hacerlo si así lo desea En definitiva, con esto Tsukuna ha alcanzado un punto En el que entiende que es capaz de enfrentar y vencer a Goyo De modo que con los eventos más recientes del manga Solo es cuestión de esperar y ver qué sucede Aún así, dime lo que piensas tú Con el poder que cuenta Tsukuna hasta el momento ¿Piensas que es capaz de hacerle frente a Goyo? ¿O hay que aso vencerlo? Estaré leyendo tu comentario